desde la activa redacción de medicina y salud pública mi nombre es Luis Penchi aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia y esta semana santa le damos seguimiento a cómo se comporta la sociedad precisamente en estos días festivos y cuán peligrosa puede ser la conducta de algunos de cara a la pandemia del coronavirus que tenemos en Puerto Rico y en el mundo está con nosotros el doctor Jorge Arguelles que es médico y fue presidente del centro unido de detallistas hemos entrevistado a los hoteleros y los hoteleros nos están hablando de unos números grandes de gente entrando hay cien mil personas en Cabo Rojo hay quince mil personas entrando diariamente al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín pero se van a abrir dos aeropuertos más en los próximos días en las próximas horas realmente se van a abrir dos aeropuertos más y que va a entrar más gente además hay mucha gente saliendo de vacaciones y regresando al país alguna gente vacunada pero que quizás no está tomando las las debidas precauciones para evitar al momento de estar fuera del país no ser infectado así que esto es un movimiento muy fluido que se está dando ojalá y que no pase nada nada malo pero quiero tener el análisis sobre todo de la perspectiva del comercio del doctor Arguelles saludo doctor bienvenido a la revista de medicina y salud pública saludos para ti y a tu radio escucha televidente usted es médico y lo bueno que usted nos puede se puede poner dos sombreros el de médico y el comerciante cómo están los comerciantes comportándose cómo están manejando este asunto de esta semana con tanto público tanto sobre todo en san juan tantos turistas llegando algunos no portándose bien y el el riesgo evidente de contagio si yo quisiera decir que mi mi impresión es que la mayoría de los comerciantes están cumpliendo con la orden ejecutiva de hecho desde un principio cuando empezó la pandemia que se hablaba del cierre casi completo del comercio nosotros fuimos los primeros que apoyamos al gobierno en ese sentido y recuerdo la primera reunión que sostuvimos en fortaleza en ese sentido ahora bien dicho esto si sabemos que hay pues siempre algunos irresponsables que como hemos visto los visuales de los diferentes medios pues no cumplen con esto y en ese sentido nosotros hemos sido enfático en que se le debe aplicar todo el peso de la ley no solamente por el peligro del contagio sino también por respeto a sus compañeros que están haciendo un esfuerzo porque créanme que cumplir con estas órdenes le cuesta al comerciante no solamente porque tenga que tener pues el uso de mascarilla para sus empleados el sanitizer disponible el mantener pues cierto número de comensales dentro del negocio sino que inclusive tienes que tener a un empleado que no te está produciendo absolutamente nada para que se ocupe de cogerle la temperatura y echarle sanitaria será todo el que entra al comercio así que por respeto también mis compañeros que no están cumpliendo con esto yo los exhorto a que así lo hagan ustedes son son menos son una minoría de qué nivel son son del gran comercio son del pequeño comercio del comercio ambulante quiénes son los que están lo que están incumpliendo bueno lo que hemos visto estos los visuales son mayormente barras y discotecas que clandestinamente pues están abriendo muchas de ellas hasta con la puerta cerrada hasta altas horas de la noche si pues aislado pues hemos visto tanto en pequeños como en grandes comercios donde pues no se guarda verdad lo que debe ser el distanciamiento social sobre todo porque es muy fácil pues ustedes observar cuando tienen la tienda varios clientes pues que todo el mundo tenga su mascarilla y todo el mundo entra separado pero cuando vienes a verlos tienes uno encima del otro o sea que es una situación que verdad no es del todo tan fácil también pues algo que nosotros hemos carecido es del apoyo de las autoridades en el sentido de que muchas veces uno ya mira tenemos un grupo de personas aquí en el parking del bolo tenemos un grupo de personas frente al negocio en la acera yo no quiero tener problemas y no sé por qué las autoridades han tenido cierta resistencia de actuar contra el ciudadano que está en la calle donde el comerciante pues no tiene ninguna herencia nosotros no somos policía ni en ley podemos multar ni arrestar ni decirle a nadie y la mayoría no tiene guardia de seguridad tampoco para que intervengan con esos que están en la calle no por supuesto es que es que realmente como te dije no solamente por el cierre parcial que ha obligado esta pandemia sino que además las ventas han bajado dramáticamente en comparación con el año pasado y lo que estamos es sobreviviendo honestamente no hay dinero para estar poniendo este guardia en muchos de estos negocios en la mayoría de estos negocios y también he notado verdad que bueno se ha anunciado que la policía turística de san juan ha aumentado que han puesto más recursos etcétera eso no ha eso no ha hecho diferencia no ha mejorado la situación sobre todo en san juan yo te puedo decir que acabo de llegar casualmente del viejo san juan y allí yo vi montones no solamente de turistas sino de personas que uno puede presumir que son este locales caminando en las aceras indicó un distanciamiento si pude observar que la mayoría pues andaba con sus mascarillas pero no había esa esa separación había todavía aglomeración en algunos sitios y en algunos restaurantes pero parecería que la actitud más temeraria de algunos turistas ha mejorado o sea que ha variado es correcto ha mejorado también he notado la queja de ustedes de los comerciantes de que se está aprovechando la pandemia para hacer incursiones que de todos modos están en ley hay que hacerlas en los documentos las licencias verdad los permisos correspondientes las patentes etcétera pero a mí me suena como que esto complica la situación o sea porque si si la intervención es sobre la pandemia pues debería ser sobre la pandemia no no es correcto y con entrar y con entrar un oficial o dos a un negocio y ver verdad si todo el mundo está con su mascarilla si todo el mundo está guardando el distanciamiento viendo que hay una persona tomando la temperatura que hay el sanitarse disponible con eso es más que suficiente pero se ha aprovechado esto como tú bien dices de los otros días me llamaron unos comerciantes que daco estaba entrando a comercios a pedir inclusive hasta factura de 10 meses para atrás o sea en lo que el comerciante va a buscar eso a ver a lo mejor no está el dueño del comercio el que está un empleado no sabe dónde está eso entonces quieren multar a uno mire la prioridad en este momento es la pandemia no es este estar chequeando si tiene la licencia o deja de tener la licencia eso inclusive ya es electrónico o sea que cualquier agencia debiera de ahora poder entrar a una a la computadora al sistema y saber si esa persona renovó no renovó cuál es la experiencia ustedes con la vacunación sabemos que en estos momentos se está vacunando a los empleados de supermercados a los de restaurantes a los trabajadores agrícolas verdad a todos los que tienen que ver con la cadena alimentaria y en un área más especializada a los que pertenecen a la industria crítica de desarrollo farmacéutico pero hablaba con con un hotelero no se están vacunando todavía los empleados de hotel que están en contacto con todos estos turistas que están llegando cuál es la experiencia de ustedes y su análisis sobre la vacunación para para el comercio bueno yo hubiera querido obviamente que se le diera mayor prioridad puesto que nosotros bregamos con público o sea el empleado que trabaja en un comercio al de tal en un restaurante pues está expuesto todo el tiempo a múltiples personas que visitan ese local durante el día o sea que el riesgo de ellos es igual o mayor que a lo mejor alguno de esas personas que tú acabas de mencionar porque el que trabaja en una farmacéutica yo estoy seguro que allá adentro se guardan las medidas necesarias para evitar el contagio pero el que está en una tienda que tiene que estar atendiendo al público pues está ahí todo el tiempo recibiendo gente de todas partes del mundo porque ahora como tú mencionaba con tanto turista que se ha disparado el número en estos últimos meses pues imagínate la cantidad de gente de diferentes sitios que tú estás atendiendo así que yo creo que si se le debe dar prioridad a todos los comercios para que también puedan vacunar a sus empleados de hecho recibí de la asociación de detallistas de gasolina un comunicado que estaban indicando para que llenara un formulario certificando que este señor es empleado de la estación para que también se le proveyera la vacuna así que parece que también el expendio de gasolina pues también se está considerando como crítico y se le está dando la oportunidad lo que me parece muy bien. Y estaba en tu servicio crítico el otro servicio crítico que ya comenzaron a vacunar es el servicio de las comunicaciones que no solamente somos nosotros los que trabajamos en los medios o los medios que también ahora funcionan con redes sociales sino también los que trabajan con el cable tv y con los celulares etcétera. Y que muchas veces tienen que estar entrando a diferentes residencias y tú no sabes en esa residencia verdad yo me imagino que entran a chequear un cable o lo que sea y no necesariamente el mueble donde está la caja pues le pasaron sanitario y sea un desinfectante como se hace normalmente en los comercios. Doctor póngase ahora el sombrero de médico. Escuchamos un discurso a veces optimista del gobierno de Puerto Rico. El secretario de salud nos ha dicho que en tres semanas va a empezar una vacunación de público general. El secretario de salud espera una que lleguemos a una inmunidad colectiva inmunidad de rebaño en agosto. El presidente de los Estados Unidos que dice que tan pronto como en mayo debe todo todo ciudadano americano y todo residente en Estados Unidos de América debe tener oportunidad de vacunarse para superar esta pandemia. Pero dicen eso pero por otro lado el presidente de Estados Unidos nos dijo ayer que hay que volver otra vez a la mascarilla que hay ocho o nueve estados que han dejado la mascarilla como mandato obligatorio y él está tratando de que regresen. En Europa hay repuntes y hay sitios en Alemania que están en cierre total. O sea que tenemos dos discursos. ¿Cuál es su análisis de lo que está pasando en este momento y cuán cercanos estamos nosotros de salir de la pandemia? Como médico yo te recomendaría que se mantuviera el uso de la mascarilla y digo esto porque sabemos que personas personas que se han contagiado se han reinfectado posteriormente y personas que se han vacunado aunque no han tenido una infección severa si han tenido nuevos contagios aunque mucho más leve. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el virus es capaz todavía de infectarte y tú a su vez se lo puedes transmitir a una persona que no necesariamente tenga la protección de la vacuna y ahí pues tener problemas. Así que yo creo que todavía es tiempo y hasta que veamos porque todo el mundo ahora se pregunta bueno cuánto va a durar la inmunidad de esta vacuna. Acuérdate que la influenza todos los años muta y tienes todos los años que ponerte la vacuna. Esto no sabemos si va a ser igual o si va a durar cinco años o si va a durar. Acuérdate que todos recordamos de cuando éramos pequeños que nos ponían la vacuna pues te daban una dosis a los dos a los tres a los seis meses del DPT y polio, etcétera. O sea que hay que revacunar posteriormente. No sabemos cómo va a funcionar esta nueva vacuna. Así que el pronóstico tan optimista como para verano decir que estamos saliendo de esto en verano. Esto no se puede afirmar. Yo tengo mis reservas en cuanto a eso. Habría que ver cómo se comporta el virus, cuán efectiva es la vacuna. Sabemos ya que después la gente que se ha infectado, las pocas personas que se han reinfectado, pues ha sido bien leve la infección, pero eso no le quita de que puedan transmitirse a la otra persona que no tenga esa protección. Lo otro son las otras cepas y modalidades del virus que andan por ahí, que no han llegado a Puerto Rico porque aquí no entra mucha gente de Europa. Verano, y de África, pero es que nosotros vamos a estarnos moviendo ya. Ya nos estamos moviendo en vacaciones a otros lugares y además vienen turistas que vienen de otro sitio. No, y te aclaro que aunque pocos casos, pero sí se han identificado de la variante de Brasil y de la variante esta de Nueva York. O sea que y pienso que de la otra variante de Reino Unido también hay uno o dos casos. Así que no no cantemos victoria todavía y acuérdate que nosotros no tenemos acá todavía el equipo necesario para hacer la distinción. Estamos dependiendo de laboratorios fuera de Puerto Rico. A lo mejor cuando ya tengamos ese equipo que entiendo que el secretario de salud dijo que próximamente recibiríamos el mismo. ¿Sabe Dios si tenemos muchos más casos de lo que estamos mencionando? Uno no escucha de muchos comerciantes ni empleados de comercio afectados gravemente o muertos. No los escucha. No, no. Hay 14 médicos muertos, hay 16 enfermeras muertas, pero uno no ha escuchado de gente virtual conocida. De hecho, sí, yo perdí un buen amigo, compañero del Hospital Pavia, el doctor Luis Quesada, que pues apreciaba mucho, nos ha dolido mucho su pérdida. Así que por lo menos en eso el comercio no ha sido tan afectado. No, no, que yo que yo he escuchado. Gracias, doctor. Jorge Arguelles. Bueno, muchas gracias a ti, Penzi. Siempre a la orden. El expresidente del Centro Unido de Tallistas y médico, doctor Jorge Arguelles, para la revista de Medicina y Salud Pública. Estamos en la redacción de MSP. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Cel для det выходos. Salud Pública. Vamos para la revista de Joe. Buenos dias. Es otro lugar. Viol schwed翻. Chica. Gracias.